Personal de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia visitó las instalaciones de la Asociación de Piscicultores del Tarra a Sopistar para presentar y erradicar diferentes propuestas en torno a las necesidades de la asociación y así crear un trabajo en conjunto por medio de la construcción de conocimientos. Muy agradado por la visita de la universidad y su posible permanencia en este municipio y considero que es un apoyo académico bastante importante en la consolidación de este proyecto, tomando en consideración que este proyecto es un proyecto como consentido desde el Tarra, es la única empresa que en este momento existe como tal en el municipio de Tarra. Con esta primera visita se realizó un análisis del apoyo que desde la institución se puede brindar a la asociación. Principalmente en calidad de agua, tenemos bastantes lagunas, bastantes carencias en cuanto al conocimiento de la calidad del agua acá en la zona, también por la incidencia de pesticidas y herbicidas en algunas partes muy sensibles en la producción de la piscicultura. Eso de todas maneras va a repercutir no solamente en la piscicultura sino en la salud humana también aquí en el municipio. De esta manera es como la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña desarrolla trabajos de extensión con el objetivo de llevar la academia hasta la región del Catatumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!